El vínculo más estrecho entre Rusia y Latinoamérica, y particularmente voy a hablar de la experiencia argentina, no es un deseo, no es simplemente un programa, sino que es un hecho. Cuando uno contabiliza los últimos 10 años de comercio exterior bilateral entre Rusia y Argentina, lo que se encuentra es con la sorpresa de un crecimiento del 1000%. Es una de las relaciones bilaterales que más ha crecido en toda la cartera de comercio exterior argentino. Entonces yo quería hoy tratar de compartir con ustedes algunos elementos para entender ese crecimiento. Eso es un hecho, eso es algo que ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Bueno, en primer lugar, esta última etapa de la economía mundial ha tenido como verdadero tractor, como verdadera locomotora en su crecimiento, a las economías emergentes, a las llamadas economías emergentes. Es decir que la economía latinoamericana y la economía rusa han crecido a tasas realmente muy superiores, mucho más elevadas que el promedio de la economía mundial. Es decir que ha habido un incremento en la potencia económica rusa y en la potencia económica latinoamericana que es innegable. Ese hecho por sí mismo ya implica algo que sinceramente quería decir y resaltar aquí, que es que con ese elemento a la vista, con ese cambio en el balance económico y de poder mundial, indudablemente las relaciones sur-sur, es decir, las relaciones entre países emergentes, para decirlo así, son una necesidad, no simplemente un deseo o una voluntad, una necesidad de cada uno de los países. Es decir que hay un elemento objetivo económico que explica esto que ha estrechado mucho más la relación ruso-argentina y por extensión ruso-latinoamericana. Pero también es cierto que a diferencia de otros países, de tanto volumen económico como el ruso, lo que le ocurre a Argentina con Rusia es que hay allí una especie de amor a primera vista. ¿Por qué? Porque hay una enorme, inmensa complementariedad entre la economía rusa y la economía argentina y latinoamericana. ¡Gracias! ¡Gracias!